Mi nombre es Obdulia Paesti-Gortiz, soy del caserío Agua Blanca, ex-propietaria. Me dijeron en la primera vez que vinieron, vamos a trabajar con usted por ex-propietaria, con las semillas de pasto y vamos a hacer un galpón para los cuis. Entonces le dije, primero te vamos a dar, me dijeron, las semillas de pasto y abonos. Y ahí entonces nosotros lo hicimos, el barbecho para el pasto y me dieron la semilla y el abono, lo sembrimos. De ahí me trajeron, me dijeron que lo haga el galpón para los cuis. Lo hice el galpón de los cuis, me dieron los cuis, lo hicimos nosotros las jabitas para los cuis. De ahí me dieron y tuve mi huerto pequeñito, de ahí me dijeron que está muy pequeñito y que lo haga más grandecito. Ellos me han traído el alambre tejido para el huerto, me han dado la semilla, le he sembrado en el huerto. Ya tengo mi huerto más grandecito. El compromiso era de nosotros cumplir lo que ellos nos ordenaban, por decir, hacer para el pasto la arada del pasto, hacer el galpón para los cuis, la pared, poner la madera. Ellos nos han dado la calamina y los cuis también, ellos nos han dado y las jabitas de los cuis para hacerlo nosotros. Ese ha sido el compromiso que hemos trabajado con ellos. Muy bien, ya hoy estamos mejorando, ya no compramos semilla de pasto, ya no utilizamos toro para nuestras vacas, ya lo sincronizan con el semen y hay más producción para nosotros. El mensaje le doy es que estamos muy bien nosotros progresando ahora porque nos están apoyando ya. En esa parte siempre estamos nosotros muy agradecidos a Yanacocha porque nos apoya. Agradecemos mucho a Yanacocha que siga apoyándonos. Y a Foncreagro, a los compañeros también que vienen a visitarnos, como es don Idilberto, don Óscar, las señoritas, don Jaime, que nos sigan visitando y sigan apoyándonos. Gracias Yanacocha, gracias Foncreagro y muchas gracias. Gracias.